Hola mis reinas del carnaval, ¿cómo están? Lo que están a punto de ver va a ser un día conmigo, un día de pesca porque aprovechamos que mi esposo, Lainette, no trabajó y quisimos pasar el día juntos en familia sin querer borrar el primer click del video de la presentación en la mañana pero bueno, los voy a dejar ahora con el vlog, espero que les guste y nos vemos Mami, vamos a peinar Ella está arreglando su cama La princesa arreglando su cama ¿Qué tú quieres enseñar a las muchachas? Los babies Miren chicas Miren estos babies que acabamos de tener, muchachas Pero bueno, ya todos están o casi todos, no todos son cinco perritos que hace dos días ya tuvo Esta perrita es Riley Esta es la que está siempre aquí adentro de la casa Los demás están afuera Tuvo cinco perritos, miren Miren, miren qué cosa más bonita Miren, miren esto Esta es mi niña aplicada arreglando su camita ¿Sí? Tienes un mes Sí, tienes un mes Papi Miren sus pelos Miren, estos pelos es por la piscina Papi Vamos a irnos listos para ir a la piscina Con papá Sí, yo sé Vamos ¿Estás emocionada o no? Sí Dale, vamos a vestirte ¿Dónde está el emo box? Bueno chicas Bueno chicas, al lado del cuarto de Allison Está la habitación de mi hijo mayor Darío Ese sí, muy pocas veces lo verán Porque ese sí es alérgico a las cámaras Y no le gusta que lo graben Así que bueno Yo no puedo violar esa privacidad de él Así que ella sabe Pero bueno, ahí Ahí hay un cuarto Y es de él Aquí estoy peinando a esa muchachita Chicas Porque para peinarla es un lío Huele rico, ¿eh? Sí Ya casi terminamos Ya casi terminamos Y ahí está el moño de Allison Peinada, por fin Y ya nos vamos ¡Yay! ¡Estamos pechando! ¡Estamos pechando! Chicos, vamos a comprar la carnada Y vamos a pasar a buscar algunos snacks Algo de comer Para llevar Y bueno, sí Vamos a ver qué pescamos el día de hoy ¿Tú crees que tengamos suerte? ¿Quién me ha cogido el más pescado? Yo, Allison Yo no sé Yo no sé quién me ha cogido el más pescado ¿Qué tú crees, Allison? ¿Tú? Ah, porque la otra vez fuimos chicos Y Elías cogió cuántos pescaditos? Tres Tres pescaditos Pero se le fue uno Yo cogí dos Y Allison cogió dos Así que Yo tengo tres ¿Tú tienes tres? Sí Pero uno se te fue también No ¿No? Lo dejamos ir Ok Tuvimos algo de suerte Pero acá el señor Si no pescó nada Va a buscar la carnada Aquí a este lugarcito muchachas Que venden pescaditos Y cositas para pescar Hello, can I get one guava passion fruit drink and benti? Thank you, okay, gotcha Anything else for you? And I'll have the berry berry hibiscus with lemonade Okay, perfect Ventine Chicas, tuvimos que hacer una parada aquí en Starbucks porque teníamos ganas de tomarnos algo frío Y miren, este trago Este trago no Trago no Estoy huyendo trago Esta bebida se llama Berry berry hibiscus con lemonade Ajá Y cogí banana Y yo cogí un vanilla shake Un vanilla shake Y muchachas, si ustedes no han probado el guava passion fruit Así se dice, ¿no? Yeah Guava passion fruit drink Está deli, delicioso muchachas Tienen que probarlo Y bueno, ya llegamos Miren chicas, que rico está esto aquí Ready? Vamos a ver quién coge el primer pescado del día de hoy A ver mi amor, ¿con qué tú pescas? Tenemos squid Calamares Ajá Bonito Bonito A ver Aquí tenemos camarones Camarones La otra vez que venimos, ¿con qué picó? Con camarones, ¿verdad? Y los pescaditos Sí A ver, a ponerse cremita Que hay mucho sol Por aquí Por todos lados Dale Ahí Que mi amor Esa te, díxate mucho A ver, mi niña va a tirar la primera Soltaste como te dijo papá Soltaste este pita Ok Bueno, Alison cogió el primer pescajito Pero Este pescajito, muchacha ¿Cómo es que se llama? Esto es un pescado rano, ¿qué le dice papi? ¿Qué cosa es esto? Son muendes Eso muendes Déjame zafarlo Ay, qué cosa tan fea A mí no me gusta este pescado Escucha, ¿cómo hace? Escucha, ¿cómo hace? Escucha, ¿cómo hace? Mira, 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 mira Híjole, mira cómo se infla Se infla Se infla Vamos a soltarlo Vamos a soltarlo Vamos a soltarlo, sí Un snapper, mi amor Pero este está chiquitico, mami Hay que soltarlo ¿Qué cogieron? Nada Se te fue Sí Un snapper No, no es un snapper Es una cubera ¿Esta es una cubera, papi? Curecito A ver, la niña era de rescate Quita la peor Papi, ¿cuántas medidas tiene que tener el pescado Para poderlo coger? 12 12 pulgadas Está muy chiquitica La que fue la última vez Papi, ¿no has cogido nada ahora? No Ven, ya, no te preocupes Tú vas a coger una ahora, grande ¿Sí? I, look If I get one really tall It gives me two points Ok But if it's way bigger than the other one I get three points Three points, ok, perfect But like a medium one Give me only one point One point, mi amor Mira muchachas Que cute se ven los areticos ¿Se acuerdan? Que les compré Recently ¿Qué pasó? Está el día precioso muchachas Hay sol Pero hay un calor Pero está bello Bello, bello el día ¿No quedó? Sí El otro día vinimos y tuvimos que irnos así de volada Porque la tormenta nos iba a agarrar Ese sí está grande ¿Qué cogiste, mi amor? Ay, se cayó Oh, no, pero estaba chiquita anyway No podíamos cogerla ¡Bien! ¡Va igual! Enganchó otro Pero mira, cogiste el mismo que cogió a Allison por primera vez Ay, no, esos no me gustan Ay, no, eso otra vez, no Dale, dale Lo tiene enganchado ¿Lo tiene enganchado? Dale ¡Yeeeh! 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 ¡Ay, qué chiquitito! ¿Son? ¿Cómo se llama eso? ¿Cuberita, no? No, eso es otro poquito ¿Qué ha pescado ese? No, eso es otra cosa Yo no sé qué es eso ¡Yeeeh! ¡Tres points! Bueno, ya vas por tres días Hay que soltarlos, muchachos Mira, qué chiquitito está A ver, ¿cuántos pescados tú has cogido ya? Cuatro Y ella cogió tres Y Allison cogió tres Allison, tienes que empatar A ver, tita, cogiste otro A ver Mira Papi, ¿qué es esto? Una cuberita Una cuberita Mami, está bastante grandecita esta No, pero todavía no se puede llevar ¡Aww! ¿Le vas a sacar en el suelito, mami? I'll try Estamos aquí sentados porque ya estamos cansados Y hay uno aquí que tiene mucha calor y quiere irse para la playa Pero creo que no Vamos a ir directo para la casa y bañando a la piscina Hemos cogido puro pescadito chiquitico Pero bueno, por lo menos hemos pasado un ratico divertido, ¿verdad? Sí Pescaron como, el día como siete y tú como cinco, ¿no? Cinco o seis No, yo tengo siete ¿Tengo siete? Y ella solo tiene cinco Yo tengo cinco Yo quiero ¿Te quiero? Sí Sí Ahí va Y ella está aquel Todavía con la esperanza de coger un pescado grande El problema fue que el otro día vinimos Y cogimos dos que estaban bastante grandes Que de hecho nos los llevamos y los freímos en la casa Y estaban los más ricos Pero bueno Aquí estoy comiendo papita Digo chicharrita ¿Cómo se llama chicharrita, no? Chicharrita 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 ¿Estás cansado, papi? Ya nos vamos ¿Ok? Ya nos vamos Ya nos vamos Si te quieres ir conmigo te llevamos Esa era una canción que cantábamos en Cuba Cada vez que íbamos en una excursión por la escuela Pues todos íbamos en el bus Ya nos vamos Ya nos vamos Si tú quieres ir conmigo te llevamos Llegamos ya Miren, les voy a presentar a mi hermanita Miren qué linda Que mañana está de cumpleaños 23 Cumple 23 años Y sí, se va a ir con las amigas ahora Las está esperando De viaje De viaje se va Ella vive conmigo Está caliente muchachos Caliente, caliente, caliente Y viene mi muñeca Hacer el clavado Perfecto Sean está loco Por meter Eso Es tanto el sol Que hay Esta piscina no tiene el calentador Está caliente Como si le hubieran puesto el calentador Dale, nada Esto es un pescadito Miren quién se metió en la piscina Tú eres más fresco, Sean Dale, sale Sale ¡Au! 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 Come on, champ ¡Champ! ¡Champ! Sale, papi Sale por fuera ¿Ya tú te bañaste? Sácalo, mami Muchachos, este perrito le encanta la piscina ¿Estás rica, Evo? Sí, delicioso Y bueno, muchachos Ya estamos listos Porque vamos a ir a comer fuera Vamos a El House Aquí están los pichones Vamos, tati Dale, vamos Entonces, muchachos No me puse nada en la cara De verdad, nada Nada, porque si no me iba a demorar mucho Y solamente me puse el lipgloss Y un poquito de calentador That's it Miren, chicas Cómo se ve la carterita Miren qué bonita ¿Se acuerdan? La carterita que compré en el video pasado Que les mostré Y bueno Yo aquí ando casualona Para eso lo quería Para una salida así Y bueno Ya nos vamos Ay, mi muñeco Ay, pero qué preciosura Muy muñeca bella Vamos, vamos a comer Vamos a comer No sé por qué el doffin me dio ¿Cuál es? Doffin Yo lo hago al doffin Papi Papi, eso es muy bueno ¿Qué vas a comer? A ver I'm gonna go drog Hey Bueno, tuvimos que esperar un poquito Que no sentar Ay, bueno, llevo la comidita muchacha ¿Te gusta, papi? I'm gonna go drog ¿Está bueno, papi? Bueno, a comer Y bueno, chicas Ya estamos aquí en el portal No vamos a ir a la playa Porque de verdad que estamos un poquito agotaditos Y Leinier tiene que trabajar mañana temprano Estamos sentados aquí en el portal Porque estamos repletos Y los muchachos están montando carriolas al frente Y nosotros los estamos mirando Ahora se los muestro A ver Mira aquella A ver, mami Hazlo como estabas haciéndolo ahorita Y bueno, muchachas Mis reinas del carnaval Gracias por pasar un día conmigo Y nos vemos en la próxima Bye, bye Bye